¡Mamá! ¡Mira! ¡A tu izquierda! ¡Es el coche! ¡Qué belleza! ¡Y lo práctico! ¡Y mira la bañera! ¿Te imaginas yo ahí? El corral es cómodo y muy seguro. Estos serán tus primeros regalos, mi amor. Tecnia Alambre es calidad y confianza. Estos serán tus primeros regalos. Estos serán tus primeros regalos. Estos serán tus primeros regalos.